Te enseñamos cómo generar una cita para tu atención virtual. Paso número 1. Ingresa tus datos. Acepta los términos y condiciones. Verifica los datos ingresados y haz clic en Continuar. Valida tu código de autorización que llegará vía SMS e ingresa los 5 dígitos. Paso número 2. Elige el trámite que vas a realizar. Sube el archivo con los requisitos para el trámite en formato JPG, JPGE, PNG o PDF. Paso número 3. Selecciona el día y hora para tu cita. Confirma la cita y verifica tu constancia de registro. Paso número 4. Descarga tu ticket de registro para la cita. Y listo. Recuerda, debes tener tu DNI original a la mano al momento de la videollamada. Recibirás un recordatorio por SMS 30 minutos antes de tu cita. Nuestros asesores te estarán esperando. Gracias por ver el video.